Seis millones de peruanos que se perciben y se autoidentifican como parte de un pueblo originario o parte de un pueblo indígena. Esto era en 2017, me imagino que esta cifra debe haber aumentado. Solo en Junín hablamos de cinco pueblos originarios que representan, como ustedes lo saben muy bien, distintas formas de concebir y relacionarse con la naturaleza, con el mundo. Y tienen sus propias lenguas que ayudan a describir y entender mejor que nadie el medio ambiente, el lugar, el territorio donde ustedes habitan. Somos conscientes en el Gobierno de Transición y Emergencia que en 200 años de vida republicana, cumpliremos 200 años de vida republicana el 28 de julio, en poco menos de tres meses. Durante todo este tiempo, los pueblos originarios no han recibido la atención que se merecen y que necesitan. Todos ustedes, por sus conocimientos, tradiciones e historias, son conscientes de las distintas condiciones que han tenido que sufrir, enfermedades, plagas, pandemias, incluso algunas tan recientes como los años 50, antes que nos ataque la pandemia del COVID-19. El Gobierno de Transición y Emergencia, que me honro en presidir, ha tenido desde sus inicios, hace poco más de cinco meses, la idea de constituirnos en una comunidad de todos iguales, sin discriminaciones, con instituciones sólidas, con instituciones sólidas, de tal manera de darle los derechos y oportunidades por igual a todos los peruanos y peruanas, independientemente de donde esté y de su condición. Más aún, en los años que he tenido para visitar las distintas regiones de nuestro país, he aprendido de que hay muchas cosas, sobre todo con referente al respeto de la naturaleza, la manera de vivir que todos tenemos que aprender en el mundo actual, donde nuestra relación con la naturaleza se ha vuelto tóxica y ya tenemos el cambio climático y una serie de otras consecuencias de no cuidar la naturaleza. Hasta 2019, más o menos, considerábamos que este proceso de 200 años nos había llevado a una cierta consolidación de las instituciones. sin embargo, lo que vivimos en el 2020, en primer lugar, con la pandemia, que atacó a todo el mundo y ha cambiado al mundo entero. Las consecuencias económicas de la pandemia, que han hecho perder años de avance en la lucha contra la pobreza, en la provisión de servicios básicos para todos. Desde el punto de vista social, porque nos hemos visto obligados muchas veces a aislarnos de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras comunidades, para evitar el contagio. A nuestra seguridad, porque hemos visto cómo al perderse puestos de trabajo, las actividades ilícitas, y especialmente aquellas vinculadas al tráfico de drogas, han ido creciendo. Y por último, también hemos tenido una crisis política muy grave. En menos de un año hemos tenido tres presidentes, yo soy el tercero, que completa el periodo de un presidente elegido en el 2016. Y realmente estamos en una situación, la situación más crítica que enfrenta el Perú en los últimos 140 años. Tomemos conciencia de lo que tenemos. Desde el que llegamos, como dije, en el gobierno de transición y emergencia, tratamos de definir algunas prioridades considerando lo que es posible hacer en tan poco tiempo. En primer lugar, luchar contra la pandemia. ¿Qué ha significado esto? Cuando llegamos el 17 de noviembre de 2020 al gobierno, teníamos cero contratos firmes para comprar vacunas contra el COVID-19. No había nada firme. Al día de hoy, y gracias a la firma de ayer del señor ministro de Salud, del último contrato con Pfizer, en menos de seis meses, hemos conseguido 60 millones de dosis que van a alcanzar para vacunar a todos los peruanos mayores de 18 años. Hemos hecho esfuerzos enormes por mantener la economía a flote. Ha sido difícil. El crecimiento económico se vino abajo en el 2020, pero nos estamos recuperando. Hemos tratado de proteger algunas empresas, hemos tratado de proteger el empleo, aunque sabemos que nos queda mucho por hacer. En el campo de la educación, rápidamente, al no poder tener clases presenciales, hemos avanzado hacia las clases virtuales a distancia y a una mezcla entre clases presenciales y clases virtuales. Estamos haciendo lo posible porque nuestros niños no pierdan las oportunidades de aprendizaje. También nos comprometimos el 16 de noviembre en el Congreso a tener elecciones libres, limpias y a mantener una estricta neutralidad. Lo hicimos, nadie ha cuestionado la primera vuelta y dentro de poco tendremos la segunda vuelta para elegir al presidente. Y por último, nos comprometimos a luchar contra la corrupción y hemos empezado dando el ejemplo, teniendo un gobierno transparente, limpio, sin corrupción. En fin, esto es lo que nos comprometimos y lo que hemos hecho. Además de eso, hemos apoyado a las comunidades, organizaciones e instituciones de base. Todos ustedes representan a organizaciones que están en varias regiones de nuestro país. Como se ha dicho, están en Cusco, Ayacucho, Junín, Huano, Copasco. Hemos tratado de vincularnos con todos ustedes a través de instituciones como AIDESEP y CONAP con el fin de garantizar un diálogo que permita tomar las medidas hacia el desarrollo integral de todos ustedes. A cada lugar que voy, les digo con toda franqueza, a cada lugar que voy, ya he visitado, me quedan muy pocas regiones por visitar durante el periodo, corto periodo que voy a ser presidente. Pero las aspiraciones y demandas son muy similares a las que ustedes me han dicho en este listado de proyectos, educación, postas de salud, agua, carreteras. Tenemos realmente una enorme deuda. Quien asuma el gobierno el 28 de julio continuará haciendo lo que hemos tratado de hacer nosotros, empezar a pagar esa deuda que tenemos con toda la comunidad de peruanos y peruanas porque el Estado no ha sabido responder de manera adecuada a vuestras aspiraciones. Sabemos que ustedes tienen problemas de titulación de tierras, de agua y saneamiento, de seguridad, que muchos, algunos de sus líderes han sido asesinados por narcotraficantes. Y todo esto, además de los problemas de salud, educación, agricultura y transporte. Estamos haciendo todo lo que es posible hacer en poco tiempo y en medio de la crisis económica más grave que hemos tenido en más de un siglo. Estamos tratando de responder. Un ejemplo claro es el plan de vacunación que de haber empezado, primero vacunando a aquellos que nos cuidan, es decir, quienes están en la primera línea, a todo el personal de salud, a la policía, a los bomberos, a las Fuerzas Armadas. Ahora hemos pasado a un nuevo enfoque territorial en el cual estamos vacunando a todos los peruanos, empezando por los más débiles y los más vulnerables. El 70% de los fallecidos por COVID son adultos mayores. Por eso el compromiso del gobierno de transición y emergencia ha sido antes de irnos, tener disponibles las vacunas para vacunar a todos los adultos mayores de 60 años. Y ya estamos avanzando rápidamente en eso. Además de las cosas que estamos haciendo y vamos a culminar en estas pocas semanas que nos quedan, vamos a dejar lista la Política Nacional de Pueblos Indígenas o Originarios para que el próximo gobierno pueda implementar el proceso de consulta previa que muchos de ustedes han reclamado de tal forma de poder implementar esta política lo más pronto posible. La política, como han pedido ustedes en múltiples oportunidades, busca garantizar el cumplimiento de los derechos de los casi 6 millones de hermanos y hermanas pertenecientes a los pueblos indígenas o originarios. Quisiera reiterar para terminar que el gobierno de transición y emergencia dejará encaminada todas las demandas que ustedes nos planteen. Estamos organizando en los respectivos ministerios las demandas y pedidos que hemos recibido en mis viajes por todo el país. Y dejaremos listo y expedito esto para que el próximo gobierno que asumirá funciones en menos de tres meses se comprometa, esperemos que pueda comprometerse a darle continuidad a todo lo avanzado. Siempre me gusta decir y repetir que en mi gobierno no prometemos lo que no podemos cumplir. Lo dejamos encaminado. Pero eso sí, lo que prometemos lo cumplimos. Y ya les he indicado, prometimos vacunas, tenemos vacunas. Prometimos recuperación económica, lo estamos haciendo. Prometimos que se distribuirían las tablets a donde se pueda y tendríamos iniciativas para ampliar el acceso a Internet y lo estamos haciendo. Prometimos que iban a haber elecciones libres y limpias. Se hicieron, pese a que algunos anticipaban que nuestro gobierno no iba a durar y que no iba a poder haber elecciones. Lo hicimos. Y saberán ustedes que en nuestra lucha contra la corrupción empezamos con el ejemplo. Ninguno de los miembros de mi gobierno, ninguno de los miembros del gabinete va a encontrar ustedes que haya malversado un sol o utilizado indebidamente los recursos del Estado. Eso fue lo que prometimos y eso fue lo que estamos cumpliendo. Y lo que le prometimos a ustedes, prometemos a ustedes ahora, es encaminar sus proyectos. No sabremos qué resultado tendrán. Ustedes conocen mejor que yo, que aún con los expedientes técnicos y los proyectos listos, el poder ponerlos en práctica toma tiempo. En fin, una de las cosas más importantes que están haciendo ustedes y por las cuales queremos darle las gracias es mantener vivas las lenguas, tradiciones, su manera de ver el mundo de sus comunidades, tan rica, tan diversa, que es una contribución extraordinaria a la diversidad cultural que tiene nuestro país. Algo que nos enorgullece a todos y a todas los peruanos. Esa diversidad cultural que ustedes encarnan en su vida cotidiana es algo valiosísimo para todo el país. Es una parte esencial de lo que es la cultura peruana y les estamos agradecidos por eso. Yo quisiera dejar a los ministros para que brevemente puedan contarles algunas de las cosas que se han hecho en los pocos meses que llevamos en el gobierno y qué es lo que vamos a dejar para el próximo gobierno encaminado, como les he dicho. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por su contribución a lo que es el país y por estar con nosotros aquí ahora. Gracias. Gracias. Gracias.